En el municipio de Sonzón, la Universidad de Antioquia viene ejecutando un proyecto sobre el fortalecimiento de la identidad comunitaria. La Universidad de Antioquia, en su propósito de crear y fortalecer las capacidades de las personas, las comunidades y las instituciones para que gestionen sus propias soluciones, adelanta la implementación de diferentes programas y proyectos de extensión. La Universidad de Antioquia no solamente tiene la misión de formar profesionales, sino también de impactar las comunidades. Entonces, con colaboración de la Vicerrectoría de Extensión, se está llevando a cabo un proyecto, BUPE, que se tiene por nombre Imaginarios Colectivos, un aporte para el fortalecimiento de la identidad comunitaria en el municipio de Sonzón. Se está realizando en seis barrios del municipio, que son Santo Tomás, La Calzada, Llanitos Parte Baja, La Frontera, Tapete y El Trigal. Y con tres organizaciones, que son las Mujeres Tejedoras por la Memoria, el colectivo Fibo Nación e integrantes de la Plataforma de Juventud. Este proyecto tiene por objetivo aportar a la reconstrucción del tejido social y a la identidad comunitaria de los habitantes de estos sectores del municipio. Las actividades con los barrios empezaron con convocatorias, en su gran parte fueron en las juntas de acción comunal, y se empezaron con trabajos, con talleres reflexivos de memoria, resistencia y resiliencia. Y a partir de estos talleres se hizo un diagnóstico rápido participativo, donde la misma comunidad priorizó unos temas, con los cuales ellas desahaban como formarse, y con eso se hizo el proceso psicoeducativo de concienciación. A raíz del conflicto armado y la fragmentación del tejido social, las convocatorias en los barrios fueron complicadas, sin embargo hubo una gran apertura de las comunidades, como al trabajo de la universidad, y el proceso psicoeducativo de concienciación que se ha venido elaborando. En este momento se están terminando los encuentros del trabajo de temas priorizados, se viene un trabajo de entrega de informe final, de la realización de una cartilla, donde van a estar todos los temas que se trabajaron en los diferentes barrios y en las organizaciones, para que les quede insumo a las comunidades, para que ellos sigan trabajando, se sigan fortaleciendo, también se va a hacer una entrega de certificados para las personas que participar. Se espera que la actual administración municipal y las próximas administraciones municipales sigan aportando, tanto en recursos económicos y humanos, a ese tipo de procesos, que buscan fortalecer las comunidades y asimismo fortalecer el desarrollo del municipio.